Ay Tan real que llegaba hasta el cielo Que un día me ilusionó y me dejó sufriendo Me parece escuchar que vivías en engaño Y que tu nuevo amor ha perdido su encanto El loco soñador que un día te quiso tanto, tanto No quisiste, pero hoy te mueres por sus labios Y hoy te niego mi amor, pues no te lo mereces Cuando muere la flor, ya marchita no vuelve Y si te un día regarla y el pasado te duele, te hiere Pues pudiste y no diste lo que hoy tanto quieres Ay, porque a quien te quiera, porque a quien te entregue su cariño Porque a quien te cuide, tu malvado corazón herido Hoy que está casante, hoy es que quieres volver conmigo Estar conmigo, salir conmigo demasiado tarde Haz usted cuenta con su destino Y mientras más te alejaste, más te olvide Y siempre te daré las gracias Ay Dios mío, gracias por tus bendiciones Ay Dios mío, gracias, 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 amén Y este saludo de corazón, Leonardo Macías Y la señora Gladys ¡Qué sentimiento! Y hoy te niego mi amor, pues no te lo mereces Cuando muere la flor, ya marchita no vuelve Ahora quieres regarla y el pasado te duele, te hiere Pues pudiste y no diste loco y tanto quieres Te entregué mis sueños, te entregué mi alma hasta mil vidas Más de eso, para que dejaras sin temor sangrándome la herida Dios me rescató, fue quien me salvó de aquel invierno Por eso no vuelvo A besar jamás tus labios negros Jamás